Tan solo imagínate estar jugando una partida de Free Fire de lo más tranquilo, cuando de pronto, mientras te encuentras a bordo del avión, escuchas la voz de un niño, el cual dice estar atrapado y que necesita de tu ayuda. Lo extraño es que tú habías entrado a una partida en solitario. Casos como ese se han captado ya en múltiples ocasiones por los mismos jugadores. Y es que realmente el avión de Free Fire es todo un misterio, que acaso no te has preguntado quién conduce el avión. Y por más de que pueda parecer como una pregunta obvia diciendo que es Ford, déjame decirte que estás equivocado. Hoy podrás conocer toda la verdad oculta detrás del avión de Free Fire y créeme, te vas a sorprender. Así que te invito a que te quedes a ver el video completo. Pero antes, solo los más inteligentes pueden dejar su me gusta y suscribirse antes de que Kelly la Veloz salga de la pantalla. Recuerda activar la campanita para no perderte de más contenido perturbador de Free Fire. Ahora sí, sin tener que alargar más la introducción, daré inicio a por qué nunca debes ser el último en lanzarte del avión de Free Fire. Las consecuencias de jugar mucho Free Fire. Las consecuencias de que un niño juegue mucho Free Fire. Este hecho sucedió en Colombia. El video fue publicado en la red social de TikTok, donde los padres de este niño llaman a la atención a los padres a las consecuencias que pueden traer jugar en exceso este juego. Daniel, míreme la cara, Daniel. Por esta razón, los niños no deben jugar Free Fire. Muchos niños, tras haber pasado muchas horas frente a sus celulares, jugando al popular título Free Fire, han presentado comportamientos que son sin duda muy perturbadores de ver y escuchar. Y es que aunque muchas personas siguen sin creer en estos fenómenos perturbadores, recientemente se viralizó en todo internet un caso de un chico, el cual mientras tomaba un pequeño descanso en su trabajo, empezaría a tener ataques de un ser demoníaco. Lo poco que se sabe sobre este video es que el chico había decidido ponerse a jugar por un rato para descansar. Pero eso casi le cuesta la vida, ya que de la nada, algo trataría de apoderarse de su cuerpo. Y de repente se le mete algo en la cabeza, simplemente por estar jugando Free Fire. Si conoces a una persona que juega Free Fire, dile, mira, 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 mira como se pone, mira. Eso es simplemente por estar jugando Free Fire. Si tienes algún familiar que juega Free Fire, ahora mismo, quítaselo del teléfono, porque es algo que se le está metiendo en la cabeza a las personas. Y esto solo es un ejemplo de lo que otros niños han vivido, precisamente por pasar tantas horas en la madrugada jugando Free Fire. Daniel, hey. Mi amor, no me haces eso. Hey, Daniel. Eso es malo, mi amor. Ven, mírame mi vida. Mi amor, mírame. Daniel. Pero estos casos no son para nada los únicos existentes. Y es que ahora podré mostrarte otro suceso. Aún más aterrador. El cual le ocurrió a un chico mientras jugaba. Y es que no muchas personas saben que este juego ha sido utilizado como una ouija. Así es, personas se han comunicado con seres del más allá a través del juego. Y ahora podrás conocer toda la verdad sobre esto. Así que escucha con atención. Mi nombre es Daniel. Obviamente no dude en descargarlo ya que yo también quería jugar con ellos. Desde ese entonces pasé horas de juego, a decir verdad, pasé muy buenos momentos jugando Free Fire con mis amigos, pero siempre que jugaba me sentía un tanto extraño. Aunque pueda parecer mentira, sentía como si alguien me observara, y no hablo de que otro jugador me observe o expecté, me refiero a algo del más allá. A pesar de tener esa sensación yo simplemente continué jugando, creyendo que nada malo me podría pasar. Las cosas en mi vida cambiaron rotundamente, ya que mis padres tomaron la decisión de mudarnos a otra ciudad. Ellos me lo comentaron desde un principio para que yo me despidiera de mis amigos. Intenté convencer a mis padres de que nos quedáramos donde vivíamos, pero no fue posible, ya que mi padre había conseguido un mejor puesto en un trabajo fuera de la ciudad, por lo que era un hecho que nos iríamos de la ciudad y que viviríamos en un sitio completamente diferente. Pasaron varias semanas, mientras que mis padres preparaban las maletas, yo me iba despidiendo de todos mis amigos. Finalmente había llegado el día de irnos, llevábamos muchas maletas. Y en realidad tuvimos que dejar muchas cosas, ya que era imposible llevarnos todo. Fueron varias horas de recorrido y sin duda fueron cansadas. Mis padres me habían contado un poco sobre el lugar donde llegaríamos, pero no me lo había imaginado como lo vi cuando llegamos. Mis padres me habían comentado que era un vecindario un tanto viejo, pero cuando llegamos literalmente parecía ser un lugar del pasado, aunque las casas si estaban bonitas, pero por lo viejas que eran daban miedo. Nos empezamos a instalar en la casa, la cual era super grande, la casa era de dos pisos y había habitaciones de sobra. Pero por lo que me contaron mis padres a pesar de que era muy grande la renta no era tan cara, pensé que quizás podría ser por lo antigua que era. Habíamos llegado a mediodía, por lo que ese mismo día mi padre salió al trabajo ya que debía instalarse en su oficina, mientras tanto mi madre y yo nos quedamos en casa limpiando y acomodando todo. Después de un rato ya teníamos casi todo listo, las cajas que quedaban las acomodaríamos mañana, por mientras tomamos un pequeño descanso. Yo saqué mi celular y como aún no había internet en casa, tuve que usar los datos de mi celular. Entré a jugar Free Fire por un rato ya que estaba aburrido de estar todo el día limpiando y acomodándolo de la mudanza. Al entrar ninguno de mis amigos andaba conectado, así que entré a jugar una partida Battle Royale yo solo. Creí que sería una partida más, pero vaya que estaba muy equivocado. Inicio la partida, y estaba viendo en que parte del mapa estaría bien caer, pensé que quizás lo mejor sería caer hasta el final, para toparme con menos jugadores, era mi primera partida por lo que estaba aún muy frío. Después de esperar, era momento de lanzarme del avión, entonces presioné el botón de saltar y no ocurría nada, le presioné muchas veces, quizás era un error o estaba trabado el juego, pero seguía sin funcionar. Ya me estaba desesperando, así que mejor me trate de salir del juego para ver si de esa manera se solucionaba, pero no, el juego no me dejaba hacer nada. Eso definitivamente no era normal. Y entonces en cuestión de segundo mi celular se apagó y encendió rápidamente. Pero al hacerlo ya no estaba en la partida, me encontraba en el lobby junto a otro jugador, yo no podía entender que ocurrió, así que encendí mi micrófono para preguntarle al otro jugador desconocido si sabía que ocurría. Me dijo que él tampoco sabía que pasaba, me dijo que estaba en el avión esperando para lanzarse al final y que de la nada lo sacó de la partida. No podía creerlo, nos había ocurrido exactamente lo mismo. Así fue como comenzó la conversación y poco a poco fuimos tomando mayor confianza. Al final estuve jugando con él varias partidas más. Mencionar que mi madre había salido al supermercado, se fue en taxi ya que el coche se lo había llevado papá. Mientras tanto quedé solo en casa jugando con mi nuevo amigo. Después de estar jugando un rato, empezamos a hablar de otras cosas fuera del juego. Me contó que nunca había jugado con alguien más, de hecho, me confesó que no tenía amigos. Le dije que como era posible si era muy buen amigo e incluso era gracioso. Al final me terminó contando dónde vivía. Cuando me lo contó no podía creerlo. Vivía frente a la casa donde recién nos habíamos mudado. Yo no le creía, entonces solo le dije que vivía muy cercas, me dijo que en este momento estaba afuera. Entonces me levante de mi cama y me asome por la ventana. Quizás no lo crean, pero estaba ahí, él no me veía, pero yo sí. Estaba jugando con mi vecino. ¿Cómo era eso posible? Era demasiada coincidencia. Así que pensé en salir de la casa, quizás no era el mismo niño con el que jugaba, baje las escaleras, abrí la puerta de la casa y cuando me asome a ver ya no estaba el niño. De hecho, la casa de enfrente tenía todo apagado. Como si nadie estuviera despierto, yo seguía en el juego con él. Entonces le pregunté si aún estaba despierto y me dijo que sí. Me entró escalofríos así que le dije que dejaría de jugar y que mañana me conectaría. Después de unos minutos llegó mi madre de la tienda. Le ayudé a acomodar las cosas en la cocina y mientras tanto le conté lo que me había ocurrido. Y lo que me dijo me dejó paralizado. Nadie vive en la casa de enfrente. Vivía una familia, pero se fueron ya que perdieron a su hijo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!